Cada día, lo escucharon bien, cada día, alrededor de mil personas se mudan a este estado. Las razones son varias. El clima, sus lindas playas, su verde exótico, sus palmeras tropicales. Florida, ¿por qué? ¿Qué la trajo Florida? Y especialmente, específicamente a Boca Ratón. Mi esposo. O también sus atractivos impuestos. Pero, ¿de qué lugar estamos hablando? Estoy hablando de Florida, específicamente de Boca Ratón. Una de las ciudades más tranquilas, lindas y limpias que he estado en este país. Vamos a conocer un poco de Boquita. ¿Le soy honesto? Estoy viviendo el sueño del retirado. Del jubilado, quizás. Estoy en una camper van, una caravana. Un RV, como quieran decirlo. Y siempre fue mi sueño. Bueno, mi sueño es tener una y viajar por donde se pueda. Miren, les voy a mostrar un poco. Acá está la parte del conductor. Aquí hay una cama arriba que me dijo que no la use por precaución. Pero, cuando vi esta oportunidad de quedarme en Boca Ratón, en una caravana, pues no lo pensé dos veces. ¿Por qué no está tan buena para dormir? Me dijo. Y este es como si fuera el cuarto principal. Y como quería conocer partes nuevas de Florida, pues me cayó a pelo. Lo poco que he visto de esta ciudad es que es bastante tranquila, tiene sus lujos y hay mucho adulto mayor. ¿Cómo es vivir en Boca Ratón? Ay, lindo. A mí me encanta. ¿Sí? Me encanta Boca Ratón. ¿Cuál es la mejor parte de vivir en Boca Ratón? La tranquilidad. Sí. La delincuencia es casi cero. Casi no existe, ¿verdad? Eso es lo que estaba leyendo. En principio, el gobierno de esta ciudad se preocupa mucho en no atraer mucho acá a la ciudad. Por ejemplo, si tú te das cuenta, acá no hay dealers, no hay carros, no hay tiendas de carros. No, y no hay tantos edificios tampoco. No, no hay tantos edificios. En la playa hay. Pero están habiendo, están construyendo un montón, he visto. ¿Dónde has visto? ¿Acá en Meissner? Sí, por allá. Oh, sí, Meissner. Está que construyen, pero parece Nueva York construyendo. Ese es un nuevo hotel, creo, que están haciendo. Pero en la playa hay más. Sí. Pero, por ejemplo, aquí no viene gente buscando carros para comprar. No. Ya discriminó ese público. Claro. No hay nightclubs. No, tampoco. Ya discriminó ese público. Porque, en verdad, los vecindarios, la gente también se queja cuando abren. Habido discotecas, las han cerrado por un tiempo. La demográfica es mayor aquí, ¿no es cierto? Más que todo, hay gente que viene a retirarse acá. Pero volvamos un poco a la caravana. Es una cocina, microondas, alacenas para guardar especias, más cosas, mis zapatillas. Más gavetas para guardar cosas, refrigeradora. Y todo tiene como un segurito. Mira, escuchen. Tocú. Yo creo que todas las caravanas tienen este segurito. Por el tema del movimiento cuando están en la carretera. Todo se puede caer. Es que tiene todas las comodidades, ¿ves? No te falta nada y se duerme muy cómodo. Muy, muy cómodo. Estos son los armarios. Y este es el baño. Pasé una noche espectacular. Aparte, el barrio es súper tranquilo. Te levantan los pajaritos y el sol de Florida sale temprano. Así que, miren la ducha. Es chiquitita, ¿sí? Pero es todo lo que necesitas. Luz solar, ducha, agua caliente, agua fría. ¿Qué más necesitas? Lavadero. Eso es interesante, miren. Para jalar la palanca necesitas pisar aquí abajo. Pero no lo vamos a hacer porque no queremos gastar agua. El agua es preciada aquí. Y esta es mi habitación. La cama, súper cómoda. Creo que pueden entrar hasta dos. Televisión, ventanita y cosas. Y enchufas para cargar. Y aquí me quedo tres noches. Me costó 80 la noche. Está súper bien. Pueden entrar hasta, creo, tres personas. Son las nueve y media de la mañana y no hay nadie en la calle, ¿ven? Estoy en el centro centro de Boca Ratón. Es lindo. Encontré esta sillita. Miren, para jugar ajedrez. Me parece que ya no lo usan mucho. Está llenado de pasto. Café más croissant. Nueve dólares. Sigo y mi intento de explorar ciudades de Florida con transporte público. Fale en Boca Ratón. Tuve que tomar Uber. O pegar la busceta, o pegar el tren, o pegar el metrón. Yo me gusta mucho de esto. Para mí es muy difícil tomar Uber. O caminar. O tener que caminar en la calle. No ver gente. Aquí no hay transporte público. No hay no. No. Yo quería pegar un bus para ir a la calle. Yo terminei corriendo. Es. Pero tiene que tener carro. Tiene que tener carro, sí. Sí o sí. La población aquí es mucho mayor, ¿no? Espalhado, ¿no? Todo espalhado. Todo espalhado. No veo nadie en la calle. Solo veo gente cerca de la calle. Es muy solitario aquí también. Es. Yo, cara, ya. Yo figureí. Pero fue un lugar súper interesante. Una brasileña que vive acá nueve años. Y que me contó un par de cosas. Yo quiero volver al Brasil. Cuatro años, si Dios quise. Yo tengo mi canal. Ah, ok. Yo tengo mi ropa. Ah, legal. Voy a volar. Sí, yo hago continente en español, principalmente. Pero en Brasil ya puedes entender. Fortunhol. Sí, Fortunhol. Gracias. Ya son 10 de la mañana y estamos a ricos 28 grados. Y esto es algo constante en Florida, más que todo. Y es el calor más la humedad. Es lo que hace que mucha gente venga aquí a retirarse. Es mucha gente que elijan este estado para hacerlo. Porque a quien no le gusta vivir en promedio de 20 a 35 grados la mayor parte del tiempo. Un poco húmedo, sí. Y es interesante esto del clima porque es una de las primeras razones por la que la gente elige Florida para retirarse. Y es que cuando vas creciendo, el clima afecta mucho el tema de los huesos. El frío, sobre todo, y la gente del norte de Estados Unidos se viene mucho para acá a gastar su dinero. ¿Cuál es lo peor de morar aquí en Florida? ¿Gosta del clima? Gosto. El verano es muy quente. Muy, ¿eh? Muy. Pero me gusta el clima. Gosto. Solo no me gusta porque no tengo amigos, no tengo familia aquí. ¿Estás sin aquí? Sí, yo y mi marido. Sí. ¿Mas...? ¿Ten hijos aquí? No, no tengo hijos. No. Entonces, cuando él aposentar, retira. Sí. Nos vamos a volver al Brasil. Sí. Les digo que por acá todavía nada está abierto. Todo está cerrado. Mira, son las 10 de la mañana. Allí hay un bus. Ese es un bus. Hemos encontrado un transporte público. Me tuve que venir para la sombra porque el sol quema duro, ¿ven? Y esa es una de las cosas del clima. Mucha gente alaba el clima de Florida, pero también mucha gente se queja de él porque es muy húmedo, la verdad. Y es por eso que no ves mucha gente caminando por las calles. Todo el mundo está en autos y el transporte público es casi inexistente. Porque todo el mundo está en sus autos manejando de punto A a punto B con aire acondicionado. Y es entendible porque es muy caliente. Pero rico igual. Bueno, por unos días. En estos lugares, ¿ven? Son como villas, condominios privados. Tienen estacionamiento y todo por dentro. Miren esto. Es como una pilla, pero esta sí está cerrada. Pero miren lo que es por fuera. Está bonito, brother. Está bonito por acá, ¿ven? Hasta ahorita he tenido un encuentro con tres personas y la verdad que son bastante amables. Bueno, conmigo lo han sido. Cuando llegué aquí, lloraba, hablaba, ¿cadé las personas? ¿Cadé las personas? Quiero volver al Brasil. ¿Es aquí que vas? Sí, voy a caminar aquí, voy a la praía. Voy a hacer videos aquí. Voy a hacer... Buena suerte. Muchas gracias. YouTube. Hay unas personas allí. Hay un poco, ¿eh? Miren, ¿eh? Se vende área a la venta. Que también, pues, es interesante cómo está creciendo Boca Ratón hacia arriba. Porque cada vez más personas están viniendo a vivir aquí. La ciudad de Boca Ratón... Sacando palabras que yo no sé. Hay preocupación en Boca Ratón por los... Hay preocupaciones por el tema de construcción de edificios gigantes, rascacielos. ¿Por qué? Porque históricamente es una ciudad tranquila. Prácticamente no hay noche. Si quieres salir, vas del Rey al norte o Deerfield un poquito al sur. Pero Boca Ratón, el mismo, no tiene un boulevard donde puedes decir, aquí se sale de fiesta. Porque no hay. Es súper tranquilo. Familias. Sobre todo para criar a niños acá, porque los colegios son muy buenos. Son de grado... Los profesores son de universidad. Claro. Ustedes salen muy bien preparados. Ah, sí, eso es lo que veis, que la educación es súper buena. Tú ves gente que vive en los country clubs, que son con mucho dinero. Y sus hijos están en el colegio público, porque el nivel del colegio es muy bueno. ¿En serio? Que mis hijas han salido muy bien de ahí, muy bien preparadas. Las dos ingresaban a la universidad. Y lo que veía también caminando, me caminero, es que hay muchos country clubs. Hay esos condominios donde tienen todo adentro. Todo adentro. Tienen restaurantes. Doctores. Golf. Tienen canchas de golf. Y eso es lo que atrae mucho acá para retirarse aquí. Exacto. Aparte del clima. Y aparte hay también muchos lugares de gente mayor de 50 años que tienen buen sexo, porque pueden comprar más barato. El mantenimiento es más caro, pero igual tienen ahí un ómnibus que los lleva a todas partes, no tienen que manejar. O sea, diría que es una ciudad que tiene mucho beneficio para el jubilado. Muchísimo. Y quieren mantenerlo así, tranquilo. Tiene su encanto, la tranquilidad. En lo personal, ahora mismo yo no sé si me mudaría a un lugar así, muy tranquilo. Me parece muy solitario. Vivir solo aquí no sé si es mi primera elección, pero hablaba con Jesús un amigo y él con familia decía, este lugar me parece espectacular. Para crear una familia, claro, espacio, parque, playa, casas no tan caras, departamentos no tan caros, un clima espectacular. Solo que llueve mucho y hay temporada de huracanes. Justo esta semana están esperando a ver si la tormenta se transforma en huracán. Así que es algo también para considerar. Si no te gustan los huracanes, bueno, son cosas que uno no puede controlar. Miren esas casas, ¿ven? Casa número uno, número dos. Allá tiene una piscina en el frente. Lo que deben constar estas casas es que no hay mucho edificio, aún. Mansiones en Boca Raton, creo. A ver, no sé si esta es la traducción correcta, pero las mansiones en Boca Raton están tan caras como las mansiones en Miami. Así que ya hay un problema con eso. Todo el camino me he encontrado como unas seis de estas. Agentes inmobiliarios por toda esta zona que es como una avenida principal. Se nota que allá hay otro. Es que les decía el calor es real, ¿eh? Me iba a ir caminando ya. Ahí necesito tomarme algo líquido. Al frente hay una construcción. Y es toda la esquina, ¿ven? Parece que van a levantar algo bastante alto. Estoy cerca de la playa y miren lo que es. Puro lujo, se los juro. Mi nombre es Roxana, bienvenido. Y este es el restaurante Huarique Peruvian Bistro. Está en 2399 North Federal Highway en Boca Raton y el zip code es 33431. ¿Por qué la trajo Florida? Y especialmente, específicamente a Boca Raton. Mi esposo, porque conocía gente en Boca. Entonces después, nosotros hemos llegado ya todos juntos, después de tres años que él llegó acá. Y a los seis meses que llegué, él falleció. Y me quedé con los cuatro chicos aquí. Yo no trabajaba, porque como tenía niñas chiquitas, ¿para qué trabajar y pagar un daycare? Yo me quedaba en la casa, mi esposo salía a trabajar. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue en el 2003, que yo llegué en 2003. Hace 20 años. Julio, julio del 2003. ¿Cuántos años son? ¿Va a cumplir 20 años en ocho meses? Sí. ¿Nueve meses? Va a cumplir 20 años. La cosa es que llegamos y pasamos Navidad, año nuevo, cumpleaños juntos y él falleció. Entonces me quedé. Me quedé y dije, me quedo. O sea, se quedó por la situación más que por el lugar. Tenía, o sea, tenía la oportunidad de regresarme a Perú. Claro. O sea, con una desgracia que estaba pasando de un momento a otro, mi esposo fallece. Pero yo no sé, yo dije, no, yo me quedo. Me quedé y me quedé y la hemos luchado y hemos salido adelante. No es útil en un día, pero, o sea, la pandemia nos... Yo me acuerdo que era como el 5 de marzo, creo que salimos a festejar que el restaurante ya se había disparado. ¿En serio? Teníamos lista de espera, la gente en la puerta esperando, no había mesa nunca. El 15 de marzo, todo cerrado. Chao. Dios santo. Y de ahí, bueno, nosotros nunca cerramos. Fuemos todos para llevar. También los únicos que nos quedamos con 2 goals. Pero como la ventaja nuestra es como no somos una cadena. Y este... Familiar. Eras mi hijo y yo. Entonces, quedamos los dos solos y entre los dos hacíamos todo. Perdón, me voy a traer un parrón. Bueno, llegué al final de la calle. Y no sé si es privado o es público, pero hay gente con auto. Así que supongo que será público. Yo sé por qué la gente no camina mucho, ¿eh? Lo que estoy sudando, pero caminar por esta avenida principal, que termine en la playa es un lujo, es súper bonito. Pero claro, el clima es súper duro para hacerlo. En fin, para que vean la diferencia entre Manhattan, algo que ustedes conocen más en el canal, con Boca Ratón. En Boca Ratón, hasta el año 2022, viven 100.000 personas. En Nueva York viven un poco más de 1.100.000 personas. 1.10.000 veces más. En Boca Ratón el tamaño es de 85 kilómetros cuadrados. De Manhattan es de un poquito más de 50 kilómetros cuadrados. Y en Manhattan viven 10 veces más seres humanos que aquí. Por eso la densidad de Nueva York es abrumadora. Que encuentra gente en la calle todo el tiempo. Aquí es una ciudad muy grande y que vive muy poca gente. Una de las cosas que vas a notar al llegar aquí rápidamente es la edad de sus habitantes. Sus habitantes son bastante mayores. Se nota que es un lugar donde el promedio de edad es de 50 años para arriba. Mucha gente joven, sí hay gente joven, pero no en cantidades como podría haberlo en Miami. Que está allí en otro real estate, otra inmobiliaria. Caminando por un barrio. Miren, no se escucha nada. Es mega tranquilo. Las calles vacías. La paz que deben sentir pues a la hora de despertar. Les soy honesto, ver tan poca gente en la calle. A veces tan pocos carros, muy pocas bicicletas. Seguro que era día de semana y la gente estaba trabajando. No ver deliveries. O quizás si hay deliveries, pero es todo en auto. Yo caminando tan solo, con tanta paz. Se sentía un poco ilegal. Les soy honesto. Yo pensaba que estaba cometiendo un crimen al caminar en la calle. Y que estaba prohibido caminar en la calle. Al ver tan poca gente pues comencé a pensar eso. Pero no, se usa muchísimo el auto. Y la ciudad está construida. Te das cuenta rápidamente caminando por los barrios para autos. Por ejemplo, en el lugar donde hoy me estoy quedando. Si quieres comprar algo de comer, tienes que salir en auto sí o sí. Sí o sí. Porque el boulevard o el restaurante más cerquita está como a 15 minutos en auto. Media hora, 40 caminando. ¿Se puede caminar? Claro que sí. Pero con el calor y la humedad que hace aquí, se hace un poquito más complicado de llegar a lugares. Yo lo intenté, lo logré y olvídense del transporte público. He visto hartas construcciones, ven. Hay que construir. No solamente es el clima, las playas y el espacio, ven. También son los impuestos. Florida no tiene impuestos al ingreso. La principal característica si le dice, ¿por qué me mudaría a Boca Ratón? Usted diría la tranquilidad. Las playas son preciosas. También. Hay restaurantes muy buenos, aparte de huarique. Sí. Hay muy, muy buenos restaurantes. Y hay bastante variedad de comida. Acá en Boca Ratón hay restaurantes argentinos, colombianos, jamaiquinos, del costado de jamaiquinos. Nosotros, peruanos, hay un montón ya. Es preciosa, la ciudad es linda, es limpiecita. Ni impuestos a la herencia, ni impuestos a la jubilación. Así que también eso es muy atractivo para la persona que se quiere retirar. Y para todo el mundo, la verdad, que quiere trabajar en Florida. Para ponerlos en contexto, el impuesto federal, New York tiene tres impuestos. El federal, el estatal y el de la ciudad. 11.76% el federal, que es el que todos tienen. 4% el estadual y 3% el de la ciudad. Tres impuestos. Si ganas 50 mil al año, al mes estás a llevar 3 mil dólares limpios de impuestos. Más o menos se llevan un 28%. Estados Unidos tiene una larga historia pues con el tema de los millonarios. Creo que es el país, si no me equivoco, junto con China que tiene más millonarios en el mundo. Imagínense que de las 20 capitales millonarias de Estados Unidos, 7 están en Florida. Y es por la combinación de factores que les estoy contando. Y es que mucha gente se viene acá a retirar con su dinero. Por las facilidades que da el estado en el tema de impuestos. Además del clima, del espacio y de las plagas. Y de lo lindo que es. ¿Ven lo que dice ahí? Área calmada, área tranquila para el tráfico. Solamente a 20 millas puede ser. Ajá, terreno. Encontré. Primo Construction. Primo.com Eh, bandera mexicana, por fin. En toda esta esquina de acá, eh. Prime. Estamos muy cerquita. Muy cerquita de la playa. ¿Y por qué me alegro de ver cosas en español? Aparte del nombre bocarratón. Que se lo pusieron los españoles a la hora de llegar a las costas aquí del Atlántico. Maravillosas. Y le pusieron bocarratón porque las piedras eran filudas. Parecían dientes de ratón. Y el nombre quedó desde hace más de 100 años. No se hubieran imaginado los españoles que iba a terminar siendo un refugio para gente con muchos ingresos. Y una vida súper tranquila. Tremendas casas, eh. Miren esa casa de ellos. ¿Hay latinos aquí? Bueno, mi experiencia es ahorita he escuchado muy poquito español. Y he preguntado, me dijeron que sí hay. Pero no tanto como en Miami. Y que sorprende porque estamos tan cerca de Miami, una ciudad latinizada. Que aquí, por censo, más del 80% son personas blancas. En un lugar como más bocarratón, que yo caminando por aquí no he visto tanto hispano o latino, dando vueltas. Ahora hay más que antes. Ahora hay más que antes, ¿no? Pero cómo, digamos, el paladar de la gente aquí tomó la comida peruana porque yo sabía que usted me dijo que era el primer restaurante de aquí. En Boca. En Boca, claro. O sea, cuando yo llegué había uno que era más o menos. Claro. Cerró y han pasado 14 años más o menos que yo he abierto el restaurante. 13 o 14 años que yo he abierto el restaurante. Claro, porque recién la comida peruana tenía el boom hace poquito, ¿no? Bueno, en verdad, no lo abrí porque era el boom. Era porque yo esperaba, en Perú yo tuve restaurante y panadería con mi esposo que falleció. Este, y aquí, toda mi vida he cocinado. Entonces, en lo que yo soy buena es en cocinar. Claro. Es como que tú dices, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Yo tengo cuatro hijos. Mi primer propósito es criarlos bien. Claro. Mi esposo falleció y tenía que sacar adelante la familia en un país extraño. Yo aprendí inglés en Perú, pero mi idioma, mi inglés no era tan bueno. Claro. Street talk. Es completamente diferente. Para mí vivir en Mallorca es sencillo porque tengo una comunidad de peruanos, hispanos. Es fácil que yo voy a comer peruanos, voy a hablar peruano, voy a colombiano. Yo no hablo inglés casi. Pero en ese momento, pues yo sé que crecer en un lugar donde se hable de ángulo todo el tiempo y que no sea nuestro idioma, ha debido ser duro, ¿no es cierto? Aquí, pues la comunidad hispana, ¿hay barrios? ¿Hay latinidad? ¿Hay latinidad en Bocarratón? Te voy a decir que yo no soy una persona que, yo soy muy social. Claro. Yo hablo con todo el mundo, pero no soy una persona que necesita estar en grupo. En grupo, claro. Es más, yo no es que sea una solitaria, pero yo disfruto de mi tiempo a solas. A mí me gusta, yo disfruto mucho estar leyendo en la playa un libro, ¿me entiendes? No me molesta en absoluto. Sí. Yo vivo ahora sola y lo disfruto mucho. Atrás mío está el bus, aquí está el bus y la parada está cruzando. Está en rojo para mí y es el único bus creo que va para, o me deja cerca de la casa. Creo que voy a ser a Gran Nueva York. Aquí así está la parada, el bus. Acá está la parada, el 1. Y no sé cómo se paga. No sé cómo se paga. No subo nomás y veo arriba si me sacan o no. Tiraré la mano. Estoy nervioso, no sé por qué. Es tomar un bus nada más. No sé cómo pagar. No, 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 no. Have a great day and don't, hey, hey, don't do it again. I'm calling, I'm calling, don't do it again. Don't do it again. Since you, you love you, you got from point A to point B, without her help, you won't get no damn way. Es raro aquí. Es raro aquí. Ya que se pelean aquí un poco de rato. Está lloviendo, está lloviendo arriba mío y al frente está mega soleado. Está lloviendo aquí arriba mío nada más. El bus me dejó en la parada más cercana e igual tengo que caminar media hora hasta el Airbnb. Ya nos estamos yendo para Nueva York. Lo interesante es que puse caminando, cuánto me demoro el tren, 40 minutos y en bus, 39. Es que claro, los buses interesantemente no entran a los barrios, solamente cruzan por las avenidas principales, las vías rápidas. Y eso es algo, pues, que no solamente es acá, me parece, que Florida en general le falta mucho de eso. Y una de las cosas que tienen las ciudades para ser solicitadas, para vivir en ellas, es que tengan buen acceso a aeropuertos. Normalmente la gente con poder adquisitivo viaja mucho, ya sea por negocios o por ocio. Entonces tener un aeropuerto cerca es muy beneficioso. Aquí tienen tres, uno más chiquitito que está en West Palm Beach, el de Fort Lauderdale, donde yo llegué. Y el de Miami, un poco más lejos, pero también tienen la opción. Así que boca ratón, con todos los beneficios que hemos hablado del clima, de impuestos, de espacios, de tener villas solamente, solamente para personas retiradas de más de 50 años, que tienen todas las comodidades y facilidades para vivir ahí. Centros médicos, canchas de golf, centros recreativos. Parque para los niños gigantes, para crear tu familia, porque también aquí vienen muchas familias, es importante. Es interesante todo lo que se ha construido alrededor de una demográfica, sabiendo que ese tipo de gente desde hace ya muchos años viene a vivir a un estado como Florida, a un lugar como boca ratón, pues se cree toda una movida para ellos, específicamente para ellos. Lo seguro que se siente caminar por aquí, ¿ven? Boca ratón, al menos esta parte, 38% menos crimen en promedio en Florida. O sea, 38% más seguro. Quiere decir, pues, que yo me sentí súper seguro. La verdad que no, jamás en ningún momento caminando, pues... Qué parques que tiene, ¿eh? Tiene tremendos parques, espacios verdes. Claramente nadie lo usa, no hay nadie usándolos. Pero tener la opción y que estén cerca de tus casas, pues, en cualquier momento puedes venir. Como las casas son tan grandes, parece, y todas tienen patio, o la mayoría tienen patio, no he visto muchos departamentos, aunque sí hay. Pues, yo creo que la gente no usa mucho los lugares públicos. O al parecer, porque todos los parques que he visto, pues, estaban vacíos. Estaban mega bien cuidados y súper lindos, pero la mayoría estaban vacíos. También tienen playa, hay que entenderlo. Playa versus parque, yo creo que ya tenemos un ganador. Con este clima... Cuando llegué a Bocarratón, vine específicamente en busca de una historia. Quería conocer la ciudad donde los millonarios, digamos, se quieren retirar. Y responder por qué, por qué lo hacen aquí. Pero regresé a casa con muchas otras. Es cierto que es una ciudad donde mucha gente va a jubilarse por las ventajas y beneficios que tiene esta para ellos. Pero también conocí a Roxana, una peruana que supo encontrar en Bocarratón su espacio y que después de 20 años de mucho trabajo y esfuerzo, pudo seguir con su propósito de vida, que era seguir en el arte de la cocina. Solo que ahora tiene un restaurante que se llama Huarique. Y también conocí a la conductora de Uber, que a pesar de que le encantaba la ciudad, no podía con la soledad. No esperaba la hora de que su esposo se jubile para poder volver a Brasil a compartir con sus seres queridos. Por mi parte, les puedo decir que por esto viajo, para encontrar esas pequeñas historias en los lugares que menos te lo imaginas. Y si se preguntan si algún día me mudaré a Florida, gracias por ver chicos. Conocieron una mega ciudad, súper linda, mega limpia, impresionante. Yo ahora me estoy yendo de vuelta para nuestros pagos a Nueva York. Si te vas a jubilar, pues piénsalo. Por acá está lindo. ¿Ustedes se mudarían? Vendrían aquí a... Si viven en Estados Unidos. ¿Lo harían? Con todo lo que les he dicho.